¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! 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 What are you buying? Come back anytime. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to- What? Repeat, Hunnigan. Craig, just my luck. They're not taking many visitors here. Kill him! Kill him! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡HELP! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Leon! ¡Lewis! ¿Por qué estás... ¿Por qué estás... ...makes me feel better? Let's just leave it at that. Wait! Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Muere. Morir es vivir. Morir es vivir. No! Morir es vivir. ¡Gracias!